Sentimiento Torito Y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó, y yo sin poder lo evitar Me miró, y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Llenaré De silencio mi soledad Hay dolor Donde todo era tan feliz Supliqué Y me dijo ya no es igual No, no señor Yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Y uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me llegó Románticamente, los doros van Me dirás, basta ya Y será de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amó locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo daré Yo daré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Míénteme No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Míénteme No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Váyate a mi mamá Como a Dios mismo Te estoy rogando Te estoy rogando Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Míénteme No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Ay, mamá Sentimiento, Torito, sentimiento Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras cómo estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida Sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos por verte Te daría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Vuelve mi reina Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor Lo entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Amor Lo entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón Corazón sin querer no puedes Corazón por favor decirlos Que al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Salo todo Pachateame mamá Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidaras Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad estos deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Amor Corazón Corazón Si querer no puedes Corazón Por favor decirlo Y al amor Y al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré Me enamoré Y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas Que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó Corazón Pa' que me diste sentimientos Si eso no sería morir En todos los trincones De mi alma está guardada Cómo olvidarme Que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso En el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Sentimiento, Torito Sentimiento Ya te habías herido Amaste un corazón Pero hacer que tú me amaras Me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios, ¿por qué me enamoré? Sentimientos ¿Por qué cañeron bajo sus sonrisas? Si tú eras tan fugaz Como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento De estar queriéndote Como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado Cuando me entregué Machateame mamá Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sentimiento negra Sentimiento negra Sentimiento torito Sentimiento torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás mi amor Amárgate Escuchando esa canción Sentimiento Torito Sentimiento A quién le cuento En este bar Mis sufrimientos Con quién me iré a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado Tantas veces Que el amar Y el querer No es igual Lo que no pudo Nunca nadie Fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento Que el apego Duele más que el dolor Ahora es cuando De verdad Comprendo A mi corazón Él no quiere Que te vayas Así marcharte Es la manera De quedarte Vete y no digas Adiós Con qué ojos Te veré partir Con qué corazón Te dejaré ir Con qué ojos Te veré partir Con qué corazón Te dejaré ir Si mi cara Es un mar de llanto Y mi corazón Un día sin sol No sabes lo bonito Que se oía Mi nombre En tus labios Cuando alegre Venías hacia mí Entre besos Y abrazos Cómo olvidar Ese torrente De pasión En tus ojos Pequeños Donde por años Existió feliz La ilusión De mis sueños Si dando Es como Se recibe Mi libertad Te doy Ahora es cuando De verdad Comprendo A mi corazón Él no quiere Que te vayas Así marcharte Es la manera De quedarte Vete Vete y no digas Adiós Con qué ojos Te veré partir Con qué corazón Te dejaré ir Con qué ojos Te veré partir Con qué corazón Te dejaré ir Si mi cara Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin sol Con qué ojos Te veré partir Con qué corazón Con qué corazón Te dejaré ir Con qué ojos Te veré partir Con qué corazón Te dejaré ir Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin sol Me enamoré De una mujer Que solo ver Piraña En la ciudad Del diablo Y viste a la moda Úsate con el ojo Cuidado con su cola Ella no ama Solo engaña Tus emociones De ahora Como piraña En la ciudad Del diablo Y viste a la moda Úsate con el ojo Cuidado con su cola Por culpa de ella Camino sin rumbo Por toda la salsera Me dejó sin fronteras Caminé ciego Por la vida Pensando que me iba a amar Pero solo quería jugar Ella no ama Solo engaña Tus emociones De ahora Como piraña En la ciudad Del diablo Y viste a la moda Úsate con el ojo Cuidado con su cola Ella no ama Solo engaña Tus emociones De ahora Como piraña En la ciudad Del diablo Y viste a la moda Úsate con el ojo Cuidado con su cola Su cola Quizás Cuando me conociste Era diferente A lo que soy ahora Yo no he cambiado Pero yo sé que eso No te obligará A quedarte aquí conmigo Y pueden pasar Mil primaveras No sientas tormentas Y un verano sin sol Quizás mañana Quizás mañana ya no me quieras Pero no me quejo Porque así es el amor Nada dura Para siempre Todo tiene un principio Y tiene un final Solo hay que disfrutar El día a día Y los recuerdos que quedan Para toda la vida El mundo no se va a quedar Todo seguir Igual no moriré Si no estás Ni dejaré de respirar Es algo que no quiero aguantar Por eso el tiempo que estemos juntos Nos tendremos que amar Quizás Cuando me conociste Era diferente a lo que soy ahora Yo no he cambiado para mal No soy otra persona Ahora ya no somos tres Ahora hay alguien más Pero yo sé que eso No te obligará A quedarte aquí conmigo Y pueden pasar mil primaveras No sientas tormentas Y un verano sin sol Quizás mañana ya no me quieras Pero no me quejo Porque así es el amor Nada dura Para siempre Todo tiene un principio Y tiene un final Solo hay que disfrutar El día a día Y los recuerdos que quedan Para toda la vida Dímelo, Cris Dímelo, yeah Que te diga Un sentimiento mal Dímelo, Castel Ua, 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 Ua Escucha tu, Máy 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 Gracias.